hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi canal maricositas y hoy les traigo un nuevo vídeo de compritas la verdad no son muchas cosas pero se las quería enseñar porque son cosas que acabo de agarrar y ya saben que me gusta que pues si son de aquí de guadalajara vayan y busquen las cosas en la sucursal que yo fui o a la que te quede más cerca si a lo mejor encuentras el producto si es que te gusta y pues miren para empezar vieron que estoy subiendo un vídeo de recorrido del walmart revolución hace como pues varios días eso sí ya tiene días que lo compré más que nada lo que les quiero enseñar es algo que me estuve encontrando de lo de kitty pero eso te lo enseño lo que estoy hablando de un walmart vamos a empezar con este bien ven ese conejito ese conejito es armable este lo agarré de la temporada del año pasado de lo de pascua y ahora miren también salió el conejito de nuevo pero ahora estuvo saliendo el pollito estos vienen así para que tú los armes pues con lo que traen traen todo lo que como el conejito traía todo por separado así el pollito miren aquí está la silueta esto es con lo que se para aquí están aquí están sus piezas como del huevito esto la verdad no sé bien todo para que sea pero sus alitas sus ojitos miren traen las piezas de los ojitos están bien bonitos la verdad y son de prichos aquí está el manual para como para que sepas cómo lo tienes que armar el pollito viene como dentro de un huevito esto ahorita que termine de de grabar lo armó y le subo un pequeño clip al final de cómo quedó pero a mí me encantaron porque les digo esto es del año pasado es un conejito así viene por detrás así viene por delante y están bien bonitos la verdad se miran bonitos de decoración parte mi niño me ayuda a armarlos pues un ratito de entretenernos verdad y ahora como les digo me estoy teniendo el pollito y también de lo de pascua como les digo muchas cosas yo ya las tengo otras que mire años pasados pero no me ha tocado comprarlos miren son estos huevitos son más como estacas decorativas vienen 10 piezas y estos estaban en dos modelos que son como estos así como tipo huevo de codorniz que traen manchitas y los otros son así miren con figuritas y con glitter bueno con diseño más bien de rayita y traen 10 estos vienen lisos estos si no traen nada pero los de arriba si traen como decoración y vienen con su palito estos los he visto que los están mucho para decorar como las como se dice como un tipo macetitas y eso ahí le encaja los huevitos se ven muy bonitos la verdad me gusta como se miran se miran muy muy padres y de ahí de prichos también se acuerdan que les dije que andaba buscando unas casitas de madera ya tengo una pedida mi amiga magui ya me la tiene le pedí una casita y le pedí que le pedí más a magui le pedí otras cosas la casita y que fue no recuerdo fíjense chicas y eso que apenas le hice el pedido a dinero antiguo no me acuerdo pero bueno la casita de madera ya le pedí una sola porque la verdad pues es más que nada para quitarme el gusto de que la quiero pero hablando de casitas también a prichos llegaron estas pero estas son de cerámica miren así vienen se me hacen como más bonitas no sé estas nomás uno pues ocupa cambiarles como el diseño porque no crean que me gusta mucho los colores que traen arriba lo de enfrente si está padre miren están bonitas y también son casitas para pajaritos ahí les decía y estas son de cerámica pero igual y no me importa quiero las dos para quitarme más que nada la tentación de las de madera porque estas ya las había tenido de otros años de hecho por ahí tengo una solo una había conseguido y ahora pues sí cuando fui a ver bastantes y me traje dos la de madera más que nada es para quitarme la tentación de cómo es y eso da pero en realidad pues es lo mismo y también se acuerdan que fui a la semana pasada que les dije que fui al centro y estuve consiguiendo mi portabrochas que es este así de bonito en este forma y en este concepto ah pues que creen no me quedé con las ganas les platiqué que habían de otras formas y colores y ándale que si estuve yendo por éste mire por el cuadrado y éste se los voy a enseñar cómo te lo entregan bien en su cajita de cartón es una caja pues así normal es como está está bastante grande ya la tengo con otras cosas ya no ya tengo días que saqué mi de este mi portabrochas porque fui desde ese día que les enseñé el vídeo al siguiente día regresé porque tenía miedo de que ya no encontrará algo y mi esposo me dijo no de una vez para que no te lo vayan a ganar y miren es este este cuadradito y así les entregan las bolitas que trae adentro los las perlitas vienen así miren se dan esta bolsita y ya pues tú la abres y la echas en tu portabrocha pero miren vienen bien padre la verdad me encanta lo que dijo mi esposo cuánto eran esta vuelta de bolitas de perlita yo digo que si es carita o sea para que el de este portabrocha me ha salido en 200 pesos 199 estos son de plaza bambú ya se los dejé en el comentario se los dejé en la descripción se los dejé en varios comentarios pero igual se los repito 200 pesos plaza bambú calle obregón de donde está la plaza la meda es como a dos locales por esa misma acera a de obregón está súper fácil de la calzada independencia a donde está esta plaza son como 4 o 5 locales ni como les digo estos son de plástico lo rosita y esto es cristal y ahora me estoy teniendo el cuadrado pero yo ya tenía este que era el que es como forma así redondito hay no sé cómo se llama esa forma no no quiero regalar mejor no lo digo pero si ustedes saben pues ya saben ah pero estoy trayendo ese y miren así se entregan las bolitas y vienen muy bien cuidado trae hielo seco trae su cartón se lo entregan muy bien muy bien como para las chicas que lo quieren para viajar o algo no tengan miedo que se les vaya a romper o algo vienen así como les digo con muy buena protección para que no se salga para que no se vaya a romper y también ese día que andaba en el centro esto yo los había mirado en prichos miren es un pues es un cepito para lavar tus trastes o para lo que tú quieras yo la verdad lo quiero para los sartenes y para los platos estos aquí arriba se les echa el jabón o el champú de trastes o de ropa también puede ser pues depende para lo que lo quieras también puede servir para lavar unos tenis o algo los cierras y trae este botoncito verde que tú lo aplastas y al momento de protegerlo abajo sale el jabón y es para lavar las cosas como le digo así los trastes las casuelas yo lo quiero para eso y cuánto que me costó 10 pesos en el centro en una tienda que dice todo 9.90 había varias cosas pero la verdad ahí sí son cosas que uno pues no yo no ocupo por eso no compré casi nada nomás esto me llamó la atención saben lo que hay mucho en esa tienda muchísimo para fiestas como servilletas platos vasos y muy bonitos diseños trae trae diferentes figuras de disney y de otras cosas películas y eso y cuestan a 9.90 todas las cosas que venden en esa tienda y pues yo me estoy traiendo este cepillito que les digo es para los trastes o para lo que ustedes quieran y sólo 9.90 y chicas este vídeo pues va a estar un poco cortito porque no son muchas cosas pero me urge enseñarles esto se acuerdan que les había dicho que en enero según había salido una promoción de kitty de unos termos y de un tapete pues ándale que yo anduve en enero como loca busque busque no en febrero perdón febrero ya no en enero en febrero y nunca los encontré en ningún lado creo que los vasos los vendió nomás por mercado libre o algo así yo miré en grupos que varias chicas dijeron eso ahorita acabo de mirar es primicia eso lo acabo de mirar hoy en la tarde una chica que dice que lo encontró en chedraui en la ciudad de méxico creo que los vasos ya van a llegar a chedraui así que a ver en estos días y tengo chancecitas de ir a darme una vuelta a mi chedraui más cerca porque la verdad me queda súper lejos pero pues voy a ir pero que creen los tapetes ya llegaron a las bodegas ahorrera miren así viene el empaque tapete hello kitty saba gratis escanea a esto es otra cosa pero miren así viene viene con unas invisible buenas buenos días 32 delgada más el tapete que ahorita lo voy a abrir les juro que lo tengo desde el sábado y lo quiero ver lo que abrir para verlo pero dije no 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 hasta que grave y enseñarles cómo viene el empaque así viene por detrás miren y éste me costó 65 pesos en la bodega horrera está costando 65 pesos viene el tapete vienen las toallas y éste yo lo compré en bodega horrera de agaves no mentira de azucenas que es el que me queda aquí cerquita de mi casa ya ven que yo casi siempre lo que voy es al de bodega horrera de la de revolución pero esta vez estuve yendo al de al de las azucenas porque me quedaba de paso y ándale que sí sí estaba y había muchos de ese día que yo lo agarré había bastantes había como unos 30 40 yo creo más no sé esos son los que yo alcancé a ver por encima pero yo digo que como era una torre grande si había más atrás y a ver vamos ya le quité la protección porque ya en que estos tren así como esta cinta que está súper dura para quitarla y qué bueno la verdad porque ya ves que abren las cosas y le sacan las cosas vamos a sacarlo ahora sí para verlo y aquí bonito se siente bien así viene el tapete dobladito se siente como de gomita bien rico miren ay no se alcanza a ver también deje quito esto para hacerlo un poquito para atrás para que se vea mejor no se siente bien padre no sé qué material sea la verdad no he leído pero se siente como tipo no sé como entre fomí pero fomí bueno miren así trae la etiqueta de atrás producto promocional no puede ser vendido por separado no trae las medidas pero yo le tanto que de ancho es como unos 40 45 y de alto como a ver aquí tengo una regla para de una vez darles las medidas como son a ver de alto como 30 y de largo contándole el bigotito sí como 50 fíjense no como 40 perdón 40 de ancho hay perdón 40 de ancho y 30 de alto la verdad está bien bonito me encantó el material como les digo se siente como gomita como fomí pero fomí grueso ay no que hermosura me encantó me encantó y este me estuvo costando 65 pesos en la bodega ahorrera viene así ya les enseñé en su paquetito de toallas es de la promoción de saba y por fin lo encontré les digo esta promoción de seguro la están anunciando para febrero pero no llegaron en marzo y el vaso les digo la primicia me dijeron que hoy estaban empezándolos a poner en chedraui así que si tienen algún chedraui cerca y creo que sólo estaba llegando el vaso negro y en amazon o en mercado libre también estaban vendiendo sólo el vaso negro yo nunca vi alguna chica que digo que compró el verde o el otro no recuerdo el color era blanco o rosa pero igual están hermosos y este pues ya tengo el tapete una cosa menos ahora nomás a seguir buscando el vaso y pues mis chicas esto ha sido todo ya saben espero y algo sea de su agrado si algo es de su agrado no duden en suscribirse darle like y comentar les mando muchos besitos muchos abrazos diosito me los bendiga y nos vemos en un próximo video bajedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadv